¿A qué se debe la subida del mercado, Leo? Mira, yo creo que se debe a la especulación que hay alrededor del Merch. Yo creo que es eso. No sé si algún criptonario sepa por otra razón, pero yo creo que es por eso. Está empezando a haber esa especulación, ese FOMO, ese FUD. También hay miedo, hay incertidumbre. Hay quienes creen que Ethereum va a caer. Hay quienes creen que Ethereum va a explotar. El tema de Merch, de la fusión, se está sonando en todos lados. Ethereum es la segunda moneda más grande del ecosistema. Entonces, la mayoría de la gente que sabe de cripto, bueno, no que sabe, que ha escuchado de cripto y que ha tenido algún acercamiento con cripto, pues sabe de Ethereum, lo ha escuchado. Entonces, esas noticias, si empiezan en estos días, claro que hay más y más noticias sobre el suceso que va a pasar, que creo que ya va a ser antes, creo que va a ser el 13, porque iba a ser el 16, luego dijeron que el 15 y creo que ahora va a ser el 13, no sé bien, pero creo que sí ha estado cambiando de fecha. Pero pues se está escuchando eso y la gente se está especulando, ¿verdad? Aparte de que todo está en precios muy buenos, yo creo que también todos esos inversionistas que se asustaron, que perdieron dinero, que valieron madres por el mercado bajista, creo que ya se pasó, ya pasó ese sentimiento de miedo y creo que otra vez se está empezando, eso sí lo siento, ya no se respira ese miedo en el mercado. Claro, estoy hablando del mercado cripto, ¿verdad? El ecosistema cripto, no del mercado en general, de la economía mundial, que ahí sí sigue estando la incertidumbre y el miedo, sino que ya como que la gente, ok, ya pasó, ya las monedas se cayeron y todo, pero siguen, eso es lo que estaba analizando ayer, o sea, se cayeron las monedas, muchísima gente perdió dinero, muchísimas instituciones se fueron a la quiebra, pasaron muchísimas cosas, los precios ya, los precios tal vez ya muchos marcaron su piso, hicieron su piso, tal vez unos caigan más, todavía existe esa posibilidad, pero creo, siento que ya, que sigue habiendo esa curiosidad por esta nueva tecnología y pues esas criptomonedas que se cayeron y que decían que no servían de nada, siguen ahí, siguen construyendo, entonces varias personas, las nuevas generaciones, claro que siguen teniendo esa curiosidad, claro que siguen teniendo esas ganas de descubrir este nuevo ecosistema, entonces siento que ya pasó todo ese miedo, o sea, lo más cabrón creo que ya pasó, sí todavía puede bajar más el mercado, por lo que les he dicho, lo del invierno en Europa, que eso va a ser uno de los factores para que se ponga difícil la situación, y luego con lo de China de bienes raíces, en México también hay situación de bienes raíces, que ya no se están empezando a pagar los créditos, y recuerden, cuando algo falla, algo tan grande falla, ya sea Europa por la energía, ya sea China por los bienes raíces, ya sea Estados Unidos por todas las deudas que están a punto de fallar, cuando algo tan grande falla, se hace una reacción en cadena, porque recuerden que muchos, muchas empresas dependen de esas instituciones, o de la burbuja que se hizo, muchas empresas dependen, si se revienta esa burbuja, claro que sufren todas las que dependían de esos ingresos, o de ese negocio que se estaba haciendo, entonces esas alrededor fallan, y esas que estaban alrededor también tenían otras subempresas, o tenían otro círculo de empresas que dependían, y se hace la reacción en cadena, entonces, sí se puede, o sea, sí, no porque esté subiendo el mercado cripto hay que descartar esa situación que sigue muy latente, que es, estamos a nada de que cualquier cosita, ahora sí que cualquier cosa en este momento en los mercados es como una aguja, cualquier cosa que pase, por ejemplo, que suban intereses en los créditos que hay, que se doblen así, que se doble el precio de los créditos, de la gente que debe, que se les suba al doble lo que deben, algo que pase en los mercados y se convierte en una aguja que revienta todo y se cae, entonces, no hay que confiarnos, sigue latente, que se pueda caer más todo, ok, pero yo creo, a tu pregunta, que es por eso, por el merge de Ethereum, creo que está entrando ahí mucha, pues te digo, mucha especulación, ya sea hacia arriba, hacia abajo, pero está entrando dinero.